Quieresela a Gokhan Uy Gokhan por favor no te curas Estoy tratando de matarte Diría mi primo Freezer No te muevas que no ves que te voy a matar Habitantes del planeta gamer Como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos A un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y en este video vamos a hacer otra de las misiones secundarias Que me han pedido bastante En los comentarios mira Su traje todo fosforiloco Oye te pusiste un traje te pusiste una cartulina Ahí como Se puso una cartulina de esas con las que ponen Los anuncios afuera de las taquerías y todo eso Bueno me pidieron que hiciera otra de las misiones secundarias Esta la número 37 Que se llama Guerrero Pozala Ustedes me pidieron que la hiciera y lo complicado de esta misión No es que Pues no es derrotar a los enemigos Sino lo complicado de la misión es no dejar Que no maten a Super Buu Lo que Viene a mi cabeza inmediatamente Si muy apenas me puedo defender yo Como voy a defender Como precados voy a defender a Majin Buu Si muy apenas me puedo defender yo mismo Bueno en fin Vamos a darle a este Vamos aca Le damos a Goten Lo alejamos de Majin Buu Vamos a este lado Pum Asi Bonito Ahora alejamos a Goten Otra vez Quítate Goten No le pegues a mi protegido Majin Buu ahora mismo Es mi protegido Y nadie lo puede tocar Es intocable Yo lo estoy defendiendo Y si yo lo defiendo Uy quítate niño Adios Pum Listo Ahora Picoro Hazme el favorcito De retirarte Porque me estas molestando Y no me gusta que me moleste No me gusta que me moleste A ver tu Chamaco Quítate Que no entiende este niño Como es latoso este niño De veras Como eres latoso Ya va a morir Esta a punto de morirse Este Marciano Y ya Adios Bueno no es marciano Es una mezcla Pero igual Todos los extraterrestres Son iguales Todos los extraterrestres Son iguales Vamos 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 A ver niño Tu que traes conmigo Tienes algo personal Conmigo Verdad Vamos Y Uy no se alcanzo a morir No se alcanzo a morir Pero lo agarro Uy no le alcance a dar La chilenita Ahora si Chilenita Vamos La chilenita Ni Hugo Sánchez Me iguala a esas chilenitas No 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 Que barbaridad Esas Esas chilenitas Son de otro mundo No por nada Las hace Freezer Vamos para acá Y Sígueme Majin Bu Sígueme A la victoria Yo te voy a llevar A la victoria Uy no le bajaron Casi nada de sangre A Majin Bu No le bajaron Casi nada de sangre A Majin Bu Creo que voy bien Creo que vamos bien Hasta ahorita Si en la siguiente No matan a Majin Bu Todo estará bien Porque lo complicado En realidad Es defenderlo de Bellito Porque los demás Están como sea Pero Bellito Por alguna razón No me hace caso a mi Y siempre se va Sobre este Sobre este Majin Bu Quien sabe que complejo Tendrá contra Majin Bu Ese Bellito Que siempre se va Sobre este Pero bueno Vamos a matar A Gotenx Con una super bola Evanescente A ver si le atino Agárrame esa Eso bien Bonito Que bonito Este chamaco Lo educaron muy bien Vamos por acá Sus mamás Si que los educaron bien A ver niño Ya te pusiste rebelde Porque te dejaste crecer La greña Créeme que a tus mamás No les gustaría Verte así No les gustaría A ver Y no me refiero A que sean Que tenga dos mamás Porque sean lesbianas No Tiene dos mamás Porque son dos niños Diferentes En el cuerpo De un solo chamaco Así que vas para allá Siguen estos dos Bueno vamos a partírsela A Gohan Uy Gohan Por favor No te curas Estoy tratando De matarte Diría mi primo Freezer No te muevas Que no ves Que te voy a matar Quítate 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 Uy si Gohan Gracias Gracias Que amable eres Ahora Goku Deja de pegarle a Majin Bu Yo lo estoy protegiendo Uy ya llegó Este Mocoso Porque para mi Gohan No importa cuantos años tenga Sigue siendo un mocoso Para mi Quítate Quítate Uy 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 Ese Ese Goku Le está lanzando Puros definitivos A A Majin Bu Cuidadito con ese Goku Porque le está lanzando Puros definitivos A Majin Bu A ver Goku Ya Ya basta contigo Ya basta contigo Se me hace que primero Me voy a echar a Majin Bu Porque este De todos modos Gohan como que no la está haciendo mucho Uy Se acabó Y llega Bellito Y creo que no voy a alcanzar A liberar el evento secundario Porque El evento secundario Se libera Si mal no recuerdo Teniendo con más de la mitad De la sangre A Majin Bu Hace mucho que no hago esta misión Pero la última vez Que la hice Liberé el evento secundario Y ya el evento secundario No lo pude hacer ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo nada más me acuerdo Que se liberó el evento secundario Y Me dijo ¿Qué? Así En cuanto se liberó el evento secundario Me dijo No sé que hice mal Pero así fue Así aconteció en ese momento Vas Sosténme eso Bellito Gracias Qué amable En serio Estos Saiyajin Son bien Bien Tienen unos modales Muy bonitos Les dices Que te sostengan Una técnica Y con todo el placer Del mundo Lo hacen Mira Bellito Me haces favor Gracias Está pesadita Así que cuidado Pero Está bien Oh si la alcancé a liberar A ver si no me pasa Igual que la vez pasada Porque apenas se liberó El evento secundario Y me dijo fin Así De la nada Pum 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 Ya se transformó Ya se transformó Bellito Se enojó Y Zaz 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 Uy Lo saqué De su De su ataque Rompedor ¿Se fijaron? Uy Eso Eso es algo Memorable Eso es algo Memorable Para mí Uy Va a matar A Majin Buu De un golpe Este Que ese Super Bellito Es capaz de matar A Majin Buu De un solo golpe Así que Cuidadito Cuidadito Con ese Super Bellito Se muere Se muere Se muere Con combo Con combo Con combo Igual El ataque Definitivo Quería matarlo Con ataque Definitivo A ver si me daban Alguna técnica Pero Bueno Así se acabó Así se acabó Esto y creo que No me dieron nada Si me hubieran dado Ataque definitivo Hubiera estado De lujo Rangua Bueno Mezcla de cápsula Ah si Me dieron la lluvia De asalto Bueno Y muchos de ustedes Me habían Pedido Que si subía El tutorial De como conseguir Lluvia de asalto Bueno Así se Así se consigue Igual de todos modos Ya después Hubo el video Resumido De esto Para los que No vieron Este video Pero para los que Ya lo vieron Así se consigue Lluvia de asalto Para los que Me lo pidieron Así es como Se consigue Bueno Hasta aquí Voy a dejar El video del día De hoy Yo espero Que les haya gustado Uy En serio Que esa misión Me cansó Más que las otras Porque lo complicado No es Defenderte tú Sino Defender a Majin Bu Pero está bien Todo salió bien En la misión Hasta aquí Voy a dejar este video Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Mientras yo me paro Frente a este Bueno Al lado de este tipo Que creo que está cagando O no sé qué está haciendo Pero está bien Yo me pongo a cagar con él Listo Los dos a gusto Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao